hola a todos bienvenidos a astroworld hoy vamos a continuar con la creación de esta granja de aldeanos que es una granja común pero que tal vez tenga algo que yo le haya puesto bien vamos a continuar ya que aquí me quede sin recursos el directo pasado y fui a buscar unos pocos a ver a ver para esto de aquí porque vamos a construir este piso de aquí donde van a bajar los aldeanos como decía los aldeanos van a quedar aquí que va a venir una corriente de agua lo va a empujar hasta aquí y de aquí otra corriente de agua que lo va a llevar a un selector aquí va a quedarse mientras sean pequeños después que crezcan lo haré subir llegarán aquí y después aquí escojo a quien yo necesite por eso necesito que se queden algunos para que la producción no sea excesiva bien entonces vamos a subir por aquí vamos a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 voy a quedar sin dormir para ver si aparece algún aldeano zombi para ver si aparece algún aldeano zombi necesito ir a buscar carbón en una mina en una mina carbón, carbón, carbón una araña por allá un esteleto por acá veamos creeper creo que me aparece por aquí no da nada pero caballo es esto es muy rúspido ¿verdad? le pego y vuelve por más pues sin querer pero bueno ya que más zombies aqui vamos por los zombies a ver si nos sueltan una papa estoy muy hardcore solo con esto voy a dejar vamos a dejar algunas antorchas por aquí vamos a hacer un stack y f6 y f6 un stack vamos a llenar esto de luz creo que me falto aquí ya hay algo que no me estoy bueno uno dos y en la tercera hago esto 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 y esto ok vamos a ver escalera agua cuando suba la próxima vez le pongo otra pista y ya está vamos a ver vamos a ver dos tres cuatro listo listo ok dejamos dejamos uno lo voy a dejar así mientras tanto ok vamos a poner algunas antorchas por aquí me falta me falta piedra necesito buscar más piedra y quemarla y quemarla por supuesto bueno creo que piedra tengo pero sin quemar así que veamos vamos a hacer algunas camas vamos a ver no no ok pero si necesitamos si o si tenemos que ir al al negro también si o si si o si tenemos que ir al para buscar netherworld bueno no la necesitamos para poción de habilidad solamente necesita ojo de araña y y azúcar ah pero necesito la el stand de pociones que se hace con vara de blaze que tonito activo activo ok vamos a ir buscando la 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 obsidiana vamos a ver donde vamos a poner esto tal vez aquí no a ver que vaya acorde a la casa si si me gusta aquí se puede hacer algo bonito aquí ok si si 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 6 6 4 5 5 6 7 7 8 8 9 11 11 11 12 12 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 Ok, o si vamos por unas botas, unas botas de oro, aquí, si con las botas solamente bastan, tengo tierra para moverme, vamos, no podría haber otro otro bioma un poquito más complicado, y en la parte donde sale, vamos atrás, hay que vincular esto, veamos, menos 139, 307, ok, menos 17, 42, muy bien, no soy de los que les gusta hacer el la puerta encima del Nether, pero vamos a hacerlo, solo para mayor seguridad, por eso es que están ahí, vamos a quitar esto, hasta que tengamos 12, vamos a ver la coordenada, básicamente estamos aquí mismo, pero bueno. Ya viene aquello a molestar. Bueno, vamos a subir, aquí llegué a la bedrock, ok. Ok, 17, justamente aquí. Vamos. 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 1, 2, 3 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 21, 22, creo que con dos stacks bastaría veamos si se va a usar dos stacks de piedra que sean dos stacks de escaleras bueno ya que todo empezó a cocinar vamos a darle mandanga vamos a seguir a buscar algunos blaze a pegar con ellos y darle mandanga empezamos esto por aquí este es el primer escalón cuidado me puso pequeño no tengo que decir que ok la cuestión es que esto hay que taparlo por los stacks si no eso de ahí es meh 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 bueno creo que voy a dejar el directo por aquí ya se me dio ya me pasó un poquito hey hey qué pasó qué pasó eso va así ok dejaremos esto por aquí gracias a todos por pasarse por el directo en twitch twitch.tv.astroworld porque astroworld porque astroworld estaba cogido y hasta que no tenga el verificado no puedo cambiarlo así que gracias por ver el vídeo y gracias por estar aquí acompañándome a los del stream así que si le gustó compartan denle like y hasta la próxima chao chao y y y y